No llegamos a nada, eso fue, bueno pues entonces nos divorciamos y así pasó, pero fue, fue duro. Ni ella ni yo supimos manejar estar juntos con su fama. Me enfermé, estuve con terapias, estuve con medicamentos, tenía muy alterados mis nervios. Mi punto de vista es ya no comentar nada, porque tengo la mala experiencia que todos lo sacan de contexto. Fue algo de irresponsabilidad de ambos. Entonces prefiero ya no decir nada referente a un tema que es muy personal. La artista Alicia Villarreal, en días recientes, sinceró sus vivencias más complejas, enfocándose especialmente en sus embarazos y relaciones personales. Descubre aquí en el muro de la fama porque su unión con Arturo Carmona no tuvo éxito. ¿Cuáles fueron los desafíos más intensos que enfrentó en su vida privada? En este relato conmovedor, Alicia nos comparte con franqueza detalles íntimos y las adversidades que ha superado. Alicia Villarreal y Arturo Carmona fueron una de las parejas más populares en la farándula mexicana de la década de los 90, incluso procrearon una hija, pero la relación no duró mucho, pues se divorciaron en 2001, lo que causó tremendo revuelo en el mundo del espectáculo. Por este motivo, es que hasta la fecha muchos se preguntan la verdadera razón por la que Alicia y Arturo tomaron la decisión de separarse, y en esta ocasión fue la cantante de Regional Mexicano, quien en una entrevista con la periodista Patti Chapoy, abordó el delicado tema. Ante la interrogante de Patti Chapoy sobre si no aguantó mucho tiempo como ama de casa y esposa, Villarreal respondió, habría resistido esperar más, pero la presión del ámbito profesional era intensa. Presenté a Melania a los 18 días de su nacimiento, enfrentando críticas de, oh, luce demasiado gorda. Pero las mujeres no tenemos tiempo de ponernos a llorar, tenemos que seguir, tenemos que enfrentarnos. Precisamente cuando alcanzó los 40 días de vida, yo estaba en Houston para el primer concierto de la gira, viajando con la niña durante un extenso periodo. ¿Cómo enfrentó a Alicia las dificultades entre maternidad y carrera? Acerca de si esta distancia también fue un factor que influyó en la ruptura final, la cantante de, te aprovechas, e, insensible a ti, detalló, Arturo se desplazaba cuando tenía la oportunidad, no de manera constante. Estaba inmerso en sus estudios. Me enorgullecía su empeño en completar su carrera y lograrlo, ya que aspiraba a ser alguien significativo para nosotras en el futuro. ¿Cómo impactó esta dinámica en su relación? Después de revelar que se separó de Carmona tras año y medio de matrimonio, Alicia reflexionó sobre la razón que fracturó su relación y expresó, no, creo que fuimos muy astutos o muy capaces. Patty la cuestionó sobre lo que causó la ruptura, a lo que respondió que exactamente no lo sabía. Lo único que recordaba era cómo se sentía, incomprendida por todos, incluyéndolo a él. Chapoy le preguntó, ¿incluyéndolo a él? Villarreal respondió afirmativamente, sí, incluyéndolo a él. ¿Cómo afectó esta falta de comprensión a su matrimonio? Después de que la conductora del programa Ventaneando recordara que Arturo en alguna ocasión confesó que, le afectaron considerablemente las críticas que lo tildaban de, mantenido, la cantante simplemente comentó, obtenía ingresos. Ganaba también mucho dinero, pero creo que el trabajo fue un factor importante. Respecto a cómo llegaron a la conclusión de que separarse era lo más adecuado, Villarreal explicó, en un momento de enojo, comenzamos a discutir y él empezó a recoger sus pertenencias. ¿Cuando salí, su padre ya estaba allí? Ha dicho que fue su decisión, pero creo que ambos la tomamos y fuimos irresponsables ambos. ¿Cómo afectaron las críticas a su relación? Inmediatamente después, la artista de 52 años compartió la ardua experiencia de recuperarse de una ruptura como ésta, especialmente debido a su profesión. Lloré mucho, por supuesto, sufrí también y la pasé mal, pero las mujeres no tenemos el lujo de permitirnos llorar. Debemos seguir adelante. Además, tuve que someterme a terapias, tomar medicamentos y mis nervios estaban extremadamente alterados y todo me inducía a querer llorar, experimenté mucha depresión. Pero eso no se podía compartir, porque la gente dejaría de asistir a los eventos, expresó. La presentadora de Ventaneando le consultó, Alicia Villarreal, oye, ¿te quedó grande la yegua? ¿Se la dedicaste a Arturo? Donde Alicia confirmó que Arturo Carmona fue la inspiración del controvertido tema, ¿te quedó grande la yegua? Pues, de ahí surgió la idea, un día me vino esa frase y comencé a redactar y redactar esa canción con todo el dolor que sentía por eso, por lo que estaba viviendo. Comentó al respecto, ¿cómo influyó esta vivencia en la creación de su música? En la entrevista, Chapoy continuaba indagando, ¿cuánto tiempo te llevó superar ese bache emocional? Fueron muchos años, porque luego llega Crucito a mi vida y me enamoré de ese genio musical, respondió Alicia con profundo enamoramiento. Es importante recordar que el matrimonio de Alicia Villarreal y Arturo Carmona concluyó hace mucho tiempo. No obstante, aún en las redes sociales, algunos seguidores se cuestionan sobre la causa de su divorcio. Este tema ha sido objeto de debates frecuentes, especialmente porque se dijo en su momento que la razón estaba vinculada a las críticas que Arturo Carmona recibió al revelarse que dependía económicamente. La cantante, abriendo su corazón, proporcionó detalles de su pasado en el programa, Ventaneando, con Patty Chapoy. Sin embargo, durante su participación en la Casa de los Famosos Tres, Carmona afirmó que las críticas que lo señalaban como mantenido le afectaron profundamente. ¿Cómo crees que las críticas y la percepción pública hayan influido en la relación y posterior divorcio? Ante esta pregunta, Villarreal comentó, obtenía ingresos, ganaba también bastante dinero, pero considero que el trabajo fue un elemento crucial, desmintiendo cualquier malentendido sobre ser catalogado como mantenido. Durante la entrevista con la presentadora principal de Ventaneando, Alicia Villarreal desvela las dificultades que enfrentó al convertirse en madre. En el segmento compartido, Villarreal manifestó su profundo afecto hacia Melanie Carmona, Cruz Ángelo y Félix Estefano Martínez, describiéndolos como la fuente de su motivación y elogiando la armonía en su convivencia. No obstante, la cantante reveló su deseo de haber disfrutado más plenamente de las últimas etapas de su experiencia como madre. ¿Cómo influyó su carrera en esta vivencia maternal? Melanie, la primogénita, es producto de la relación de la famosa con el presentador Arturo Carmona, mientras que Ángelo y Félix son resultado del amor entre Villarreal y el cantante y productor estadounidense Cruz Martínez. La voz detrás de Solo Contigo, comenzó explicando que su último embarazo estuvo marcado por dificultades, especialmente debido a la ruptura entre Cruz Martínez y el hermano de la fallecida Selena Quintanilla. Vale la pena recordar que estas dos figuras artísticas estuvieron involucradas en un conflicto legal sobre el nombre de Cumbia Kings, la banda que fundaron juntos en los 2000. Este litigio alcanzó su punto álgido con denuncias por difamación y amenazas en 2006, presentadas tanto por Alicia como por Martínez, en contra del familiar de la intérprete de Como la Flor. La tensión generada por estas disputas afectó significativamente la paz que la famosa anhelaba en ese momento. No haber tenido serenidad para disfrutar mi embarazo, debido al quiebre con Abraham Quintanilla, me causó muchas amarguras, expresó. ¿Cómo impactaron estas complicaciones legales en la experiencia de maternidad de Villarreal? Además, Villarreal compartió que enfrentó amenazas de que podría perder el bebé durante la gestación de su hijo Félix. De manera sorprendente, ella desconocía su embarazo y, al descubrirlo, se angustió ante la posibilidad de que su bebé percibiera que era una madre negligente. Me preocupé y recé mucho porque no quería que el bebé sintiera que era irresponsable, comentó. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.